Hola, ¿te has preguntado de pronto por los seres que viven bajo tu suelo o los que viven en tu mente? Pues te invito para que compartamos y construyamos juntos un bicho alado, ese que vamos a realizar con material recolectado y material reciclado, ¿sí? También tendrá movimiento. Mi nombre es Hugo Alejandro y bienvenidos. Y estos son los materiales. Pegante, pinturas, pincel, tijeras, cartón reciclado con que vamos a dibujar, cuerda piola. Necesitamos dos macarrones de pasta, material vegetal, recolectado, jarasca y tu imaginación. Tomamos primero nuestro cartón y vamos a dibujar en él el cuerpo de nuestro bicho alado. Con la forma que cada uno desee. Seguido, vamos entonces a recortar esa parte. Ya recortado nuestro cuerpo, pues vamos a darle entonces nuestro color preferido. Para darle un aspecto y textura personalizada y comenzar con este bello bicho. Vamos personalizando, generándole algunas texturas, huellas. Ahora que ya tenemos personalizado y pintado nuestro cuerpo, voy a proceder a ponerle un par de pequeñas y atractivas antenas. Por este lado y por el otro. Ahora es turno para poner sus alas. Ahora que nuestro bicho ya tiene alas, vamos a proceder entonces y vamos a girarlo y en la parte baja del cuerpo vamos a pegar los dos macarrones, en este sentido, con un poco de pega. Y de esta manera, con muchos materiales reciclados y encontrados, puedes crear otros tantos bichos. En la parte de abajo de los macarrones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la cuerda de aproximadamente un metro de largo y vamos a meter una puntica por un lado del macarrón y la otra por el otro. Te cuento entonces que este va a ser un sistema de poleas para que nuestro bicho raro tenga movimiento. Por medio de una cintica vamos a fijar una de las dos cuerdas. Y ahora sí, vamos a ir entonces a otra parte para probarlos. Ahora, solo basta que encuentres una astilla en algún árbol o en tu casa puede ser una puntilla y vas a tomar de las dos partes y de pronto tu bicho volador se comienza a mover. Y así, de esta manera, puedes entonces considerar que en tu jardín o en tu casa y en tu imaginación habitan seres muy especiales.